Bien, un poco cansados del esfuerzo de ayer, pero animados con el punto y con ganas ya de que llegue el miércoles. ¿Le preocupa algo ese cansancio? Le preguntan si le preocupa ese cansancio. No, no creo porque, como lo he dicho muchas veces, tienen 20 años, recuperan rápido y mañana seguramente estén bien ya. En Murcia también jugó ayer 90 minutos, o sea que estarán cansados también. ¿Qué tipo de partido espera? Bueno, espero un partido en el que ellos traten de tener el balón, tienen gente dinámica y buena con balón, nosotros también. Un partido bonito contra un buen equipo que ha jugado mejor que resultados ha tenido desde mi punto de vista. Y un partido interesante para el espectador, yo creo. Esta mañana he estado hablando con José Luis Ultra. Le preguntan si le preocupa que se pueda quedar sin dos piezas importantes en su equipo como Pablo y Fran, por la lesión de David. Bueno, hombre, a mí preocuparme eso, porque yo estoy en el Córdoba B y el Córdoba B existe para que vayan a jugar ese primer equipo. Entonces, si yo me preocupara porque faltara un jugador cuando el objetivo del B es que lleguen a jugar ese primer equipo, un mal asunto. Pero no, no, la verdad que con Oltra tengo muy buenas relaciones, se portan muy bien conmigo en el sentido de a la hora de dejarme jugadores, de hablar. Hablamos mucho y estábamos hablando del partido de ayer mío, del suyo, de los jugadores que van a ir yendo a la semana. Pero lo más normal, si no pasa nada raro de aquí al domingo, es que estén disponibles todos conmigo, a no ser que alguno tenga la posibilidad de jugar el domingo en Almería. ¿Qué le preocupa más del Murcia? Bueno, me preocupa, hombre, es un buen equipo. Me preocupa que nosotros no seamos capaces de presionar bien arriba y al final nos dominen. Y nuestro trabajo irá encaminado un poco a eso, a tratar de recuperar rápido el balón y tenerla nosotros y tratar de hacer el campo grande y tener el balón, acabar jugada, estar en su campo, siempre. Me pregunta si se ha liberado el equipo moralmente, sobre todo después de haber sacado cuatro puntos de seis. Espero que sí, porque yo lo que estoy notando este año es que está pesando demasiado. Quizá venimos de la dinámica del año pasado, que ganábamos, ganábamos, ganábamos. Y este año cuesta más porque la categoría es difícil, los equipos son buenos. Y quizá nos está pesando sobre todo con balón. Por ejemplo, ayer con el 0-1 teníamos que estar más tranquilos. Yo se lo digo a ellos, digo, mira, no me importa que me empate, tratando de jugar. Pero intentar mantener el resultado, un equipo con chicos de 20 años, es suicidio. Y quiero que estén tranquilos, que intenten no fijarse en la clasificación, que den su mejor juego. Y seguramente si hacemos eso, estaremos más cerca de ganar. Pero sí que los veo más liberados, un poquito más. ¿Le preguntan por la paja? No, al principio no. No, no tenemos nadie con cinco ni nada, así que todos bien.